Hola, soy Isabel González, fisioterapeuta. En este vídeo te enseño los estiramientos esenciales que debes incorporar en tu rutina diaria. Al estirar, eliminas las sobrecargas generadas durante el día, das elasticidad, oxigenas y mejoras la circulación en tus músculos y con ello tu calidad de vida. Vamos a ello. Vamos desde arriba, crécete, cogemos aire, soltamos abajo, primera barrera, mantente, coges aire, sueltas a una segunda barrera. Si tus manos no llegan al suelo, intenta tocar el suelo. Si llegas al suelo, vete doblando los codos. Una tercera barrera, flexiona exageradamente las rodillas y arriba te incorporas. Bien, vamos con las puntas hacia afuera. Además de la parte de atrás de las piernas, nos va a tirar los aductores, la parte de dentro del muslo. Igual, vamos a tres barreras, intentamos tocar el suelo, con las puntas hacia adentro, para que nos tire la parte externa y la parte de atrás de los muslos. De nuevo a tres barreras. Cogemos el aire y cuando soltamos es cuando buscamos una siguiente barrera. La barrera te la va a dar el músculo y acuérdate siempre para incorporarte doblando exageradamente las rodillas. Cogemos el aire y sacamos la cabeza, culete en pompa, hundimos la espalda y cuando soltamos el aire, metemos la cabeza, la caderita y tiramos de los hombros hacia arriba. Enchepamos. Cogemos el aire sacando la cabeza y la cadera, hundiendo la espalda, soltamos el aire, metiendo la cabeza, la cadera y enchepando. Bien, fluido. Bien. Desde aquí nos sentamos sobre los talones, el punto fijo va a ser el culete y nos vamos a crecer a través de las manos. A través de las manos no te quedes con la tensión de los hombros, deja que llegue hasta abajo, nos estamos estirando, estamos estirando toda la musculatura de la espalda, ahí vamos a aguantar 5 segunditos y nos relajamos apoyando los codos. Vamos a buscar dos barreras más, de nuevo nos crecemos, estamos los 5 segundos y apoyamos los codos para descansar y una tercera barrera en la que nos crecemos, nos aguantamos, contamos hasta 5 aguantándonos y apoyamos los codos para descansar. Bien, desde ahí colocamos los deditos para subir y cogemos aire, soltamos y nos vamos atrás. Si no llega, tus talones no llegan al suelo, el objetivo es empujar de ellos hacia abajo. Bien, si no, si has apoyado los talones, aguantas ahí, vas a notar como estiras toda la parte posterior de las piernas, toda la espalda, muy bien. Después sacamos una pierna con el pie apoyado, deslizamos la de atrás un poquito, con el margen de que vamos a 3 barreras más. Vamos a coger el aire, soltamos y empujamos de las rodillas sin levantar el talón hacia adelante. Vas a notar como tira mucho de la ingle y de la parte anterior de la pierna del pie que está apoyado. Cuando coges aire, sueltas y buscas una segunda barrera, coges aire, sueltas, una tercera y cambias de pierna. La que estaba atrás se va adelante, la que estaba adelante se va atrás y de nuevo 3 barreras. Cojo el aire y suelto y cuando suelto el aire aprovecho para ganarle un poquito al músculo, para buscar una nueva barrera. Despacito cruzas una pierna delante de la otra y vas bajando los antebrazos. Tienes que notar el estiramiento en el glúteo, en el cachete de la pierna que está cruzada. Aguantas esa postura. Despacito volves a la posición cuadrúpeda y la que estaba estirada es la que ahora cruza. Te aguantas ahí un poquito. Estamos estirando, estamos liberando el nervio ciático de un posible pinzamiento del piramidal. Relajamos un poquito. Bien. Nos sentamos con las rodillas estiradas y a 3 barreras, como siempre, soltamos el aire, donde lleguemos, nos quedamos, nos enganchamos, una segunda barrera, una tercera. Si llegáramos al pie, tiras de él hacia ti, pero en la parte central del pie. Vas a notar como el estiramiento sube por la parte posterior del muslo, llega a los glúteos y a la zona de la espalda baja, a la zona lumbar. Te aguantas 5 segunditos. Te incorporas. Muy bien. Colocamos un pie sobre el muslo. El otro está estirado y vamos a bajar por la parte externa de la pierna, porque tenemos que notar el estiramiento en el costado de la pierna que está doblada y en la parte posterior del muslo que está estirado. A donde llegues cuando sueltas el aire. Te enganchas. Segunda barrera. Tercera. Si llegaras al pie, y como antes, de la parte central, tiras hacia ti. Aguantas los 5 segunditos y aflojas muy despacio. Nunca de golpe. Aflojamos despacito. Y repetimos con la otra pierna. Bien. Acuérdate siempre por la parte externa para que nos tire también el costado del lado contrario a la pierna que estamos estirando. Muy bien. Volvemos despacito. Vamos a estirar un poquito el cuello. Las manos a la nuca. Cogemos el aire y empujamos hacia abajo. Barbilla, tronco. Lo que nos deje el músculo. Y como siempre, a dos barreras más, aprovechando cuando soltamos el aire para ganarle otro poquito al músculo. Aunque sea un milímetro, tú empuja ahí hasta que notes la resistencia. Cuentas hasta 5 y regresas despacito. Suelta siempre despacito.